Soy Gladys Romero, pobladora de Villahermosa, soy la tesorera de la Comisión Vecinal Don Tomás, el intendente en sus atribuciones trae cédulas de notificaciones, excediendo nuestra guatería a la empresa Aguaviva, nos vamos a dar un paso atrás, soy dirigente liberal, le he alzado al intendente Ricardo Stigarribia, he muerto por él, he recibido balazos, me han tirado lagra, gas lacrimógeno, he sufrido con él, hoy en día estoy abrazando la bandera paraguaya, soy paraguaya, acá ya me ves, nos vamos a dar un paso atrás, nuestra guatería es de Villahermosa y en Villahermosa se queda, acá vamos a hacer vigilia, estamos haciendo hace 24 horas, vamos a resistir, ni un paso atrás, fuera Ricardo Stigarribia, fuera Aguaviva, no le vamos a dar, Sergio Stigarribia es el dueño de Aguaviva, quieren apoderarse de Villahermosa, no le vamos a permitir, acá vamos a resistir el pueblo de Villahermosa, acá nuestra guatería es nuestra, es de la comunidad, fuera Ricardo Stigarribia.